Esa es la novia Esa es la novia Está demasiado grande El papá de ella es Un y medio de esa Esa es la novia Pero la novia tiene que estar preñada Esa es la novia Esa es la novia Esa es la novia Esa es el toro Vaya, vaya Vaya, vaya Estoy cogiendo vida Si Es grande Ve como Dios no ayuda a coger Ponga la mano en la cara Esta es la de calentado Porque joder la viejita Mira Pedro, no me dio ciento pesos ¿Para donde es que la aldeana está trabajando? No allá de aquel lado Nosotros donde fuimos Tenga, agárala Aquí ven Vamos a ponerse Para yo y poner Vaya, vaya Se ve que está en el centro Dios Cuantas libras pese a este animal Está de los cinco quintales Por ahí está cerca Esto es suizo, ¿verdad? No, es roto. Es de los brazos. No es brazo. No, no. Es masito. Es de la que yo conectiera.